Amarillo contra... Naranja. Helado. Hiciste gárgaras. Melocotón. Tú también. Piña. Fanta. Gelatina de Fanta. ¡Tadá! ¿Chocolate? ¡Wow! ¡Tadá! ¡Dos, tres! ¡Mi puño! ¡Bocadillo amarillo! ¡Bocadillo naranja! ¡Bocadillo naranja! ¡Está muy bueno! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, es agradable! ¡Miquel Nip! ¿Quién se lo come primero? ¡Listo! ¡Cierto! ¡Limón! ¡Oh, no puedo respirar! ¡Jarrón comestible! ¡Oh, realmente sabe como una rosa! ¡Aquí! ¡Jarrón! ¡Caramelos de soda! ¡Caramelos de soda! ¡Biscocho! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sabe a burbujas! ¡Sabe a burbujas! ¡Sabe a queso! ¡Mmm, delicioso! ¡Gelatina de sirena! ¡Eso es muy raro! ¡Oh, me duelen los dientes! ¡Bocadillo masticable! ¡Sabe a calabaza! ¡Gomitas de mandarina! ¡Puedo rebotar! ¡Oh! ¡Oh, puedo pelar la piel! ¡Es de gomita! ¡El mío es muy bueno! ¡Chupeta! ¡Qué rico! ¡Dos y tres! ¡Adiós! ¡Adiós!